¿Qué significa la economía circular del agua? Sí, pues mire, desde la Autoridad Salvadoreña del Agua creemos firmemente en hacer un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma precisamente pasa por adoptar un enfoque de circularidad, en este caso economía circular del agua. Está dentro de nuestra planificación estratégica a 10 años, como un objetivo estratégico y una acción estratégica, el impulso de la economía circular del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a CEPAL, este trabajo en conjunto se ha demostrado que el payback que tiene implementar este tipo de enfoque, pues sería alrededor de uno, de cerca de dos a tres años. Esto que implica que habrá autoconsumo de toda la energía que se esté generando a través del aprovechamiento del biogás, pero esto es solo una primera parte, porque luego entraríamos a utilizar agua regenerada y además a futuro aprovechar nutrientes como el nitrógeno y el fósforo para precisamente generar aún más valor. Así que creemos firmemente en que este tipo de enfoques son los adecuados, ya que en Latinoamérica es necesario cambiar el paradigma. Y este cambio de paradigma precisamente pasa por cambiar esos modelos de negocio, generando valor rápidamente. Bueno, en el caso de El Salvador, tenemos una bendición de aprovechamiento de agua, digamos un aporte de agua anual, que ronda los cerca de 20 mil millones de metros cúbicos al año. De esto solo utilizamos el 13%. Cerca del 70% es agua para agricultura. Y en el caso de El Salvador es casi que el estándar de la región latinoamericana en cuanto a la cantidad de agua que se utiliza para diferentes actividades económicas. El nexo entre agua, suelo, producción de alimentos, energía, es muy fuerte. ¿Esto qué significa? Que para gestionar el recurso hídrico a nivel nacional, pasa definitivamente porque exista una mejor gestión del agua precisamente para la producción de alimentos. Y aquí es donde eso que se escucha muy bonito de agricultura sostenible, hay que ponerlo en práctica. Por un lado está el tema del uso eficiente, por ejemplo, de los sistemas de riego, pero por otro lado está este enfoque nuevamente de la economía circular del agua que creo que en ese nexo, como repito, de agua, suelo, producción de alimentos, energía, seguridad alimentaria, pues el ICA juega un papel fundamental ya que tiene mucha experiencia en el campo. El ICA se ha estado reconvirtiendo, se ha evidenciado el nuevo enfoque, este nuevo impulso que tiene y creo que estamos en el momento preciso para generar realmente estas transformaciones y que le lleven beneficio a nuestras familias en cada uno de nuestros países.